Hola, ¿qué tal amigos de Fotograma.net? Mi nombre es Atzin Monster y en esta ocasión nos encontramos en la clausura del festival del 54 aniversario de Ciudad Nezahualco. Para esta ocasión se eligió un gran elenco internacional en el que destacan bandas como Los Aterciopelados, desde Colombia, Caligaris, que es el plato fuerte en esta fiesta, Aragan y Sia, obviamente mexicanos. Tenemos ahorita en este momento a Hasel, que viene a poner en alto el nombre de nuestro municipio y muchos artistas más, así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.